Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna contra Atlas, por donde y a que hora ver el partido de la jornada 6 de la apertura 2022 de la Liga MX. Continúa la actividad en la sexta jornada de la apertura 2022 con el partido entre Santos Laguna y el bicampeón Atlas desde el territorio Santos Modelo. Los guerreros regresan a casa con el firme objetivo de ponerle punto final a una racha de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria para escalar posiciones en la tabla, pues actualmente se ubican en el decimotercer peldaño con solo cuatro unidades. Los rojinegros, sin embargo, solo han ganado un partido en lo que va del torneo y llegan al duelo en el norte del país con par de derrotas acuestas frente a tigres y solos. El partido entre Santos Laguna y Atlas por la sexta jornada de la apertura 2022 en la Liga MX se discuta este domingo 31 de julio en punto de las 7 y 5, tiempo del centro de México, desde el Estadio Corona en Torreón, Coahuila. La transmisión del Santos Laguna contra Atlas la podrá seguir en vivo por televisión a través de Tud, mientras que en línea estará disponible mediante la plataforma VIX. Aunque históricamente son los verdiblancos quienes dominan el historial, en los más recientes duelos la balanza se ha equilibrado, a tal punto que los rojinegros no pierden contra su hermano desde hace más de dos años. En sus últimos cinco partidos directos, tres son empates y hay una victoria para cada lado. Se prevé incluso que el resultado más probable es de uno a uno para la repartición de puntos entre los dos equipos de Grupo Orleji. Estos partidos tienen pocos goles. Sobre el papel, se perfila hacer un duelo realmente igualado entre los dos equipos de Orleji y donde no hay uno ampliamente más favorito que otro, ya que ambos llegan en un momento de forma realmente bajo, donde no tienen el mejor fútbol posible.